Hola amigas, voy a hacer otra muestra de una puntilla, se las voy a compartir, es de volteo, es de abanicos y voy a usar gancho número 4, hilo de la marca Omega, es rústica con brillo, es un amarillo tierno y el brillo es torneo. Esta bola es de 153 gramos, te sirve para zapatos, ropa de bebé, 100% algodón, es el que más uso yo. Bueno, entonces empezamos, dejen acercar un poco la cámara aquí, porque como es fondo blanco y aquí es amarillo, no tengo algo para... Bueno, ya tiré algo ahí, a ver si alcanzo a apreciar ahí, una cajita de discos. Voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, con 3, con 3 está bien, porque yo tejo muy flojo. Si tejes muy apretado, entonces haz 5, un arco pequeño, porque de aquí vamos a tomar para hacer la base del abanico. Ya aquí tengo de donde voy a agarrar, entonces voy a hacer 3 cadenas y pegamos en nuestra tela. Voy a hacer 1 cadena, son 2 cadenas de separación. Con 2 está bien, con 2 está bien, doy vuelta, entonces voy a hacer 3 pilares, llevo 1 y vamos a dar 1 cadena de separación. 2, 1 cadena de separación, 3. Así. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. Doy vuelta. Y aquí, en este pilar, que está aquí, voy a meter. Me quedo. Di cuatro aquí porque lleva una cadena de separación. Otra vez, una cadena de separación en el siguiente pilar. Vuelvo a hacer, vamos a hacer como una V. Una cadena de separación y ahí mismo voy a meter uno, dos y dos. Otra vez, una cadena de separación. En el siguiente pilar volvemos a hacer la V. Uno y ahí mismo meto. Doy una cadena de separación y esta la voy a pegar, más o menos le calculamos. Te van a quedar tres V. Voy a dar cuatro cadenas de separación. Tres, perdón. Tres. Voy a volver a pegar. Doy una cadena de separación y voy a usar puntada piñita o puede ser puntada madroña. Voy a voltear. Y voy a trabajar en cada pilar que hice anteriormente. Yo lo voy a hacer puntada piñita. Voy a hacer una, dos. Y ahí la voy a dejar. Ahí mismo voy a repetir tres veces ese mismo paso. Uno y dos. Ahí se queda. Uno, dos. Ahora voy a sacar todo. ¿Ok? Ahí quedó. Voy a dar tres cadenas de separación. Uno. Uno, dos, tres. Una lazada y me vengo aquí al siguiente pilar. Uno, dos y ahí detengo. Te tienen que quedar dos rayitas. Lo repetimos dos veces más. Uno y dos. Otra más. Una y dos. Ahora voy a sacar todas. Una, dos, tres. Me voy a la siguiente. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tienen que salir seis piñitas. Uno, dos, tres, cuatro. Vayan haciendo su gráfico, muchachos, para que tengan en su libreta anotado. Cuando la quieran volver a hacer. Ya no batallan. En caso que... A veces no tenemos internet y no podemos hacer una puntilla sin el video. Entonces el gráfico te sirve mucho. Aquí voy a hacer la última piñita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí voy a dar cinco cadenas ahora porque vamos a dar... Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahorita les voy a explicar. Aquí estoy. Ahora voy a levantar este arco. Lo que pasa es que... Esa está como la mitad del tejido para que me entiendan. Vuelvo a repetir. Una, dos, tres, cuatro. Como esta, aquí levanté cinco porque son tres pilares. Aquí estoy un poco equivocada. Me voy a regresar un poco. Uno, dos, tres. Y vamos a dar... Cuatro, cinco. Estoy bien. Aquí hago medio punto. Ahora voy a hacer de cuatro a cinco cadenas. Uno, dos, tres. Voy a hacer cuatro. Levanto. En esos espacios de las piñitas ahí vamos a trabajar. Uno, dos, tres, cuatro. Levanto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Y este dos aquí... Va a ser como un espacio para que me entiendan. Este lo voy a pegar aquí. Ahí se aprecia bien. Ok. Entonces voy a volver a hacer el mismo paso. Uno, dos, tres. Entonces pego. Uno, dos, tres, cuatro. Volteo. Aquí levanto. Uno, dos, tres, cuatro. Y así vamos a estar levantando los puros arquitos. Uno, dos, tres, cuatro. Una vez que ya terminé de hacer esta última vuelta en arcos, ahora voy a hacer la última vuelta final y la continuación. Esta puntilla, muchachas, la pueden hacer en una servilleta cuadrada. Queda perfecta. Y es chica y lo puedes hacer para alguna servilleta de eventos de 15 años, de boda, de esas que se hacen rápido, redonditas también. Entonces yo aquí voy a hacer cinco cadenas. Y vamos a voltear. Vamos a estar levantando cada arco con medio punto y vamos a hacer una puntada picot. Una bolita. Acerco mi cámara para mis amigas que batallan para hacer este punto. Espero que sea fácil para ustedes. Voy a hacer, si yo presiono aquí, mi cadena va a salir apretada. Aquí nada más sostengo. Si yo hago esto. Uno, dos, tres. La cadena me va a salir floja. Entonces yo lo que hago es menos hilo flojo. Entonces voy a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas. Donde hice el medio punto, ahí voy a meter mi gancho. Saco. Aquí estoy. Quito todo el exceso de vuelo de mi hilo. Vuelvo a jalar y saco y hago medio punto. Voy a hacer tres cadenas. Uno, dos, tres. Vuelvo a levantar aquí el siguiente arco. Repito. Uno, dos, tres, cuatro. Donde hice mi medio punto. Saco. Y vuelvo a hacer otro. Uno, dos, tres. Y volvemos a hacerlo. Uno, dos, tres, cuatro. Hay que practicar para que le salga bonito. Bueno, aquí ya no hay espacio. Uno, dos, tres. Serían dos. Y continuamos. Aquí no ocupas, si te fijas, no ocupas hacerle una vista a la servilleta porque el mismo tejido te lo va a ir dando aquí abajo. Ahora, ¿cómo vamos a continuar? Yo la mía cuadrada nada más la hice de tres, en tres lados. Porque la quiero para mi estufa donde está la parte del horno, el cristal, ahí la quiero. Entonces, ahorita les voy a decir cómo yo la voy a hacer. Entonces, te explico la continuación. Una, dos, tres. Las que hiciste aquí al inicio, si diste tres, entonces vas a hacer tres aquí. Y vuelves a hacer lo mismo. Este, ahí vas a hacer el abanico. Uno, dos, tres, encajo y vuelvo a repetir el mismo paso que te expliqué. No tiene nada de dificultad. Aquí, este que hice, viene siendo este primero que está acá para hacer los pilares. Te voy a enseñar la mía. Yo aquí tengo un espacio muy chiquito, muchachas. Bueno, ya se dieron cuenta cómo queda la puntilla. Bueno, muchachas, aquí yo les voy a enseñar mi servilleta, cómo la tengo. Le mando un saludo a mi amiga Mirta, de Quintana Roo. Ella está haciendo una muñeca igual a la mía, hermosa. Entonces, igual los colores me gustó mucho. Esta yo la tengo pintadita. Para bordar, soy un poco lenta. Me tardo de una, una semana, dos semanas en bordar. Porque a veces, por mi trabajo, que ustedes me hacen pedidos. Entonces, lo que yo estoy haciendo así en mi pasatiempo, a veces no me da tiempo de terminarlo. Porque tengo que atender a mis clientes. Entonces, esta todavía me falta terminarla. La hice en un hilo que en los videos anteriores les enseñé. Este hilo negro, con brillo de colores, yo hice puras verticales. Toda parada con doble hilo. Todas paradas. La segunda vuelta esta, doble hilo. Más o menos estoy dejando como un centímetro. Quiero hacer una capa, pero quiero hacer un bordadito que me estoy inventando. Entonces, más o menos ahí, luego se los voy a compartir para ver si les gusta. También hay un video, hay un canal, muchachas. Hay otro canal que tengo. Se llama Mi Museo de Puntillas. Así se llama el canal. Búsquenlo. Suscríbete también, porque ahí subo también videos. Ese ya, ya expliqué cómo lo hice. Había otra amiga que me preguntó si el brillo que yo le pongo se cae. No se cae. Para nada. Ni se me quedan mis dedos pegados. Nada, nada que se cae. Si lo metes en pinol, cloro, no le pasa nada a la tela ni al diseño. Pero sí con el tiempo se va perdiendo la esencia de su color. Va quedando un tipo opaca. Entonces, no te lo recomiendo. Yo no le pongo nada a mis servilletas. Entonces aquí, si se fijan, hice puntilla aquí. La puntilla aquí abajo. No batallé nada en la esquina. Para las que se quieran animar. No batallé nada. Vean. Aquí está la otra esquina. Y aquí está. En la parte de arriba, no le puse nada. Estoy grabando arriba de un burro de planchar, muchachos. Así que no tengo mucho espacio. Porque afuera hay mucho grito. Como están de vacaciones los niños, ahorita hay mucha gritadera. Entonces aquí... Aquí me sobró un pedacito. Entonces, esta parte... De aquí empecé yo mi abanico. Vean. Aquí tengo uno. Este es con brillo también. Es un rosa mexicano con brillo. Aquí está el otro. Se fijan en la continuación. Este es el último. La punta a picot. La última. Aquí está el arco. Y aquí continúo la primera vuelta. De los... De los pilares. Entonces, al momento de que... Si tú quieres el abanico suelto, lo puedes hacer. Si lo quieres pegado, entonces al momento de cada vuelta. De la segunda y tercera vuelta. Tú vas a ir agarrando de donde el tejido te dé para pegarlo. Espero que me explique. No hay exactamente un punto de donde lo tengas que agarrar. Yo aquí di mi vuelta. Aquí empiezo. Aquí empiezo mis V. Entonces aquí lo agarro de donde el tejido. El mismo tejido, la altura, ahí te va a ir dando. La siguiente vuelta igual vas a agarrar de donde te toca. En el mismo pedazo. Y así lo vas a ir agarrando. Entonces así es como queda la puntilla. Yo la hice pegada. Pero si tú la haces despegada, también se te va a ver muy bonita. Bueno, otra cosa muchachas. Todo lo que es julio y agosto, tengo las servilletas en promoción. Para las personas que deseen comprar. La servilleta, lo que viene siendo la carita pintada. Porque hay amiguitas que no saben pintar o no les gusta. O la quieren regalar a su abuelita para que ella la aborde. Entonces hay abuelitas que no les gusta la pintura. Y yo las vendo ya de la carita pintada. De lo que es su piel. Manos y pies. Bueno, a esta no se le ven los pies. Entonces, ahorita está de promoción en 50 pesos. Todo el mes de agosto. Normalmente yo la doy en 70 pesos. Porque la pintura que uso es de buena calidad. Para las que deseen. Yo aquí al final del video voy a dejar mi teléfono celular. Para que me contacten. Ya sea por una llamada, whatsapp. O aquí en facebook. Ok. Entonces. Entren al otro canal también. Para que puedan ver las manualidades que estoy subiendo. Les mando muchos besos. Muchas gracias por compartir los videos. Los mensajes tan lindos que me dejan. Todo lo leo. A ratos. Porque son muchos. Entonces yo me dedico más a trabajar. Y a ratitos que tengo tiempo. Contesto. A veces contesto en la madrugada. Porque también trabajo muy tarde a veces. Entonces gracias por compartir los videos. Ponerlos en favoritos. Eso es importante. Porque así me abres camino hacia mi trabajo. Para que otras personas también lo puedan ver. Ok. Hasta pronto. Y besitos. Gracias. 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 Gracias.